Hola, bienvenidos a nuestro séptimo video. En este video les vamos a hablar de personajes históricos, en especial de cuatro mujeres que hicieron historia. De la primera mujer de la que vamos a hablar es de Sor Juan Inés de la Cruz. Sor Juan Inés de la Cruz es la última gran poeta de los siglos de oro de la literatura en español. Escribió numerosos poemas líricos, cortesanos y filosóficos, así como comedias teatrales, obras religiosas y villancicos para los principales catedrales del Virreinato. Inscrita en el siglo barroco, su poesía rica en complejas figuras del lenguaje, conceptos ingeniosos y referencias a la mitología grecolatina. Ingresó a la orden religiosa con tan solo 21 años de edad. Sus escritos revelan una gran pasión por el incensante conocimiento, tanto en sí que en una de sus cartas asegura sentir más deseo por saber que por comer. Muchas de sus confesiones se contradijeron con la sociedad patriarcal, dado que no se admitía la libertad de espíritu, principalmente en el caso de las mujeres. Griselda Álvarez Ponce de León fue la primera gobernadora en la historia del país. Llevó las riendas del estado de Colima en 1979 a 1985, postulada por el Partido Revolucionario Institucional. Su bisabuelo fue Manuel Álvarez Zamora, el primer gobernador de esta entidad, además de constituyente de 1857. Su padre, Miguel Álvarez García, también ocupó el máximo cargo del gobierno colimense. Fue senadora y funcionaria federal en distintos periodos, además de poeta y ensayista. Con un total de 18 libros publicados, murió en el 2009. Soraya Jiménez. Soraya hizo historia en el deporte mexicano al convertirse en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Lo logró en Sidney 2000, en la disciplina de halterofilia, al imponerse en la categoría de los 58 kilos. Hice historia en el deporte nacional al levantar 222.5 kilos. Con 95 kilos de arranque y 127.5 kilos en envío, en la división de los 58 kilos. Andrea Cruz Hernández. Pasó a la historia al convertirse en la primera mujer piloto de la Fuerza Aérea Mexicana. Antes del 2007, las mujeres solo podían incorporarse a las Fuerzas Armadas como especialistas en enfermería, odontología o medicina. El 27 de enero del 2009, se convirtió en la primera militar mexicana en pilotar un avión. Tras realizar el vuelo de 30 minutos a bordo de la aeronave Bonanza. Para diferenciarla de sus compañeros, recibió por parte de sus superiores el distintivo de Venus. Se graduó en el 2011. En este video, quisimos plasmar un poquito de las mujeres que han hecho historia en nuestro país. Espero les haya gustado y hayan aprendido lo mismo que nosotras. Gracias por ver nuestro video. Bye. Bye.